Hola, vamos a ver el valor esperado del operador spin. Bien, el problema dice que tenemos un electrón en el estado de spin más a lo largo del eje Y y que medimos el spin en el plano IZ o ZI, es decir, el campo magnético está en este plano y estas son las coordenadas esféricas y hay que obtener el valor esperado para el spin. Bien, aquí tenemos el estado de spin más en esta dirección donde colocamos estos valores para el ángulo en coordenadas esféricas y obtenemos el estado del spin más en la dirección Y. Y para el caso del campo magnético que está en el plano IZ, sustituimos estos valores y obtenemos esta forma para la dirección del campo magnético. Bien, sustituimos aquí, usando las matrices de Pauli, ponemos el BRAN del estado y calculamos el valor esperado. Y obtenemos esta forma de aquí. Ahora veremos lo que significa. Bien, aquí tenemos el siguiente resultado. Tenemos este resultado de aquí y tenemos estos dos valores claros. Si el ángulo es fin medio, el spin tiene esta dirección y el campo magnético que está en este plano tiene la misma dirección que el spin, el valor esperado va a ser el más H barra medio, lógicamente. Y si el campo magnético tiene esta dirección de aquí, entonces va a entrar perpendicularmente y el valor esperado va a ser exactamente igual a cero. Bien, y este de aquí es el resultado que habíamos obtenido general. Bien, venga. Bien, vamos a ver. Gracias.